Junior Gozadera En un rincón de mi país está mi pueblo Me dio crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y corazón alce mi vuelo Y hoy quiero volver a ti mi pueblo Pero no me culpes pueblo querido Si me he marchado no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes pueblo querido Que estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío El Mayimbe Fernando Villalona totalmente en vivo Al estilo Junior Gozadera Junior Gozadera En un rincón de mi país está mi pueblo De leche y miel, de gente fiel y de veleros No olvido al mar, parece soñar mi pequeño pueblo Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío Pero no me culpes pueblo querido Te sientes bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío, pueblo mío Suena Martín Muchas felicidades para mi hermano Martín Villalona En su cumpleaños Iniciando con Merengue Fernando Villalona totalmente en vivo Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Y esta vez aprendí que no seré de mentir No, 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 no De una promesa viví y yo no quiero seguir Pensando en ti Cada momento Voy tropezando en esta voz Y es que no queda nada Es que yo Si estoy llorando Es que te traigo de corazón Y es que a tu lado Tendré dolor No podrás olvidar Que te ame Como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Esperar Eso Me loco DJ Junior Rosadera Y cada momento Voy tropezando en esta voz Y es que no queda nada De tu opinión Si estoy llorando No es que te extraño el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te ame Como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá un lugar Algo Recuerdo Que será Un eterno Suspirar ¡Ajá! ¡Eso! ¡Viene mujeres! ¡Várate allá! ¡Várate allá! ¡Várate allá! ¡Várate allá! ¡Eso! ¡Cintura! ¡Várate allá! ¡Uh! Y cada momento Voy tropezando en esta voz Y es que no queda nada Entre ti y yo Se está llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te ame Como yo nunca Imaginé Estar en tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá Un lugar Algo Recuerdo Que será Un eterno Suspirar Uno grande Fernando Villalona Desde la República Dominicana Al estilo Junior Gozadera Totalmente en vivo Se vale bailar Salud, salud Vamos a cantar Vamos a bailar Música latina Vamos a cantar Vamos a bailar América querida Oye mi tambor Oye mi tambor Que también me inspira Para cantarle a todos Para cantarle a todas América querida Gracias mi señor Gracias mi señor Por darte la vida Gracias mi señor Gracias mi señor Con tu familia Estoy reclamando Que se unan todas Las familias Para así buscar Lo que se falta En América Latina Wee 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 Arriba DJ Junior Gozadera Oye con amor El sonido suave De la grilla Para que te sientas Para que sientas Como así toda la vida Me estoy reclamando Que se unan todas La familia Para así buscar Lo que hace falta En América Latina Ay, 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 ay Síguelo ahí Mayimbe Fernando Villalona Duro Desde la República Dominicana Para el mundo Junior Gozadera Se vale bailar Salud, salud, salud Oye mi tambora Acordeón y mira Oye mi tambora Acordeón y mira Estos son sonidos De mi bellaista Quisquilla querida Espera ese día Eres toda reina De América Latina Y oye mi tambor Mi muchachita mía Otra vez Matando al colegio Solo por venirme a ver Junior Gozadera Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer El amor El amor es muy bello Lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de pie Deja la primavera correr Y el cabrón Y el cabrón verá Como siempre Tiene que ser Y te daré Y te daré Calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás correr El sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Y me amarás Si no me sorbes Si no me sorbes Si no me sorbes Cuando te hayas graduado Para ser mujer Prenden, 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 prenden El Mayimbe Fernando Villalona Pero totalmente en vivo Desde la República Dominicana Aquí estamos Junior Gozadera Dale ahí Y muchachita mía Otra vez Faltando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte Lo tanto Para sentirte más mujer El amor El amor es muy bello Lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de miel Deja la primavera correr Y el verano entra como siempre Como tiene que ser Salud, salud, salud Y te daré Calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás correr El sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás Y me amarás Y me informé Sin la vida Y papel Cuando te hayas grabado Para ser mujer Mi muchachita tan bonita Bella como tierra flor Has olvidado tus cadernos En la primera estación Y yo no quiero Que te pierdas en las calles En la primera estación En la escuela Y será mejor Y será mejor En el OPE Con su bolso de piel marrón Sus zapatitos de taco Y su vestido de domingo Se vale bailar En el OPE Se siente en un barco En el OPE Y espera Aquella que es mi mente Me ha muerdo adicto Dice, 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 dice Dice en el cielo Que un sabinante La encontró En su banco de primavera Adiós, amor No me llores Volveré De los auses Caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde promesa de abril Cuando se fue tu amante Se marchó No hay un sauce en la calle mayor Para vener o pez Sigo ahí, sigo ahí Merenguito Fernando Villalón en vivo Uno grande El Mayimbe Simplemente escucha Penélope 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 Viste a fuerza De esperar Sus ojos Parecen brillar Si un tren Silva a lo lejos Penélope Con otras Otros Dos me pasan Mira su cara Los soñadas Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Que un caminante volvió Y la encontró En su banco En su banco De pino verde Ay amor Penélope Penélope Amante Fiel De paz Deja ya De tejer sueños En tu mente Mírame Mírame Soy tu amor Regresé Le sonrió Con sus ojos Cielitos De ayer No era así Tu cara Ni tu piel Tú no eres Quien espero Y se quedó Y se quedó Con su bolso De piel Marrón Sus zapatitos De tanco Junior Gozadero En la estación Penélope 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 Te amo Demasiado Nací para adorarte Te amo Demasiado Nací para adorarte Tal vez Diemiraño Ya puedo Olvidarte Tal vez Diemiraño Ya puedo Olvidarte Que te trae mis brazos No vivirás por siempre Que te trae mis brazos No vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Si daños para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años Si mil años viviera Mil años que quisiera Si mil años viviera Mil años que quisiera Si mil años viviera Síguelo ahí Síguelo ahí Mayimbe Síguelo ahí Merequito Merequito Duro Dame uno más duro Mayimbe Dame uno más duro Para yo vivir conforme Me voy a casa con Juanita Para yo vivir conforme Me voy a casa con Juanita Para que en cada momento Me besen su jamaquita Para que en cada momento Me besen su jamaquita Me besen de Juanita Tu jamaquita Tu jamaquita Mañana vuelvo a besenme Tu jamaquita Juana, 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 Juanita Tu jamaquita Dame un placer la boquita Tu jamaquita Cuando Juanita me besen Sueño que estoy llena donna Cuando Juanita me besen Sueño que estoy llena donna Y es que Juanita me besen Dios Como ninguna Como ninguna Y es que Juanita me besen Dios Como ninguna Me besen Juanita Tu jamaquita Mañana vuelvo a besenme Tu jamaquita Juanita Tu jamaquita Dame un placer la boquita Tu jamaquita Cuando Juanita me besen Sueño que estoy llena donna Cuando Juanita me besen Sueño que estoy llena donna Y es que Juanita me besen Dios Como ninguna Y es que Juanita me besen Dios Como ninguna Me besen Juanita Tu jamaquita Mañana vuelvo a besenme Tu jamaquita Juana Esta Juanita Tu jamaquita Dame un placer la boquita Tu jamaquita Dame un placer la boquita Tu jamaquita Se vale bailar Dale Junior Gozadera totalmente en vivo El Mayife Saludos para mi gente de España Mi gente de Suiza Si me besen la Juanita En tu jamaquita Dame un placer la boquita En tu jamaquita Yo te quisiera tener Debate Debajo de esta Debajo de esta barriguita En tu jamaquita Debajo de esta barriguita Para mi gente deute Debajo de esta barriguita Y poderte llevar a la playa de Boca Chica Y poderte enterrar en una arenita Coger una sombrita allá abajo en la matica Juana, juana, juarita Dame, 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 dame Dame, dame, dame un beso, un beso en la boquita Bandete la boca Dame un beso en la boquita Y dale un beso en la boquita Y tú vamos a quitar un beso en la bocota Y tú vamos a quitar Saludos a toda mi gente del continente europeo Claro que sí Gracias por el apoyo Junior González Vivo Seguimos, seguimos, seguimos Fernando Villalón a mí Desde Boca Chica Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta tratada que hoy me están haciendo Junior Gozadera Yo que tanto he pregolado que este corazón Era cual por mí un cerrado a cualquier ilusión No me apena como estar de loco hoy sin miedo Algo como un suavemente con dulce de dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Mejor que eso ha rendido El amor me ha vencido Lo que pinta esta vida Este mundo me lleva contigo Desde Boca Chica Para el mundo Fernando Villalón Totalmente en vivo Para mi canal de YouTube Yo que tanto he pregonado que este corazón Era que por ti he enseñado a cualquier ilusión No me apena como estar de loco hoy sin miedo Algo como un fuego nuevo con dulce de dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confía sobre mi vida El amor me ha vencido Los bonitos caminos del mundo me llevan contigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! 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 Uno grande, Fernández Villalona. ¡Bien! ¡Bien! Totalmente en vivo. Simplemente escucha. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un guerrero que no tiene más. Soy de aquellos que viven los más nunca. Soy tipo de del tiempo que no tiene edad. Y me gusta la gente de verdad. Ser güemio, poeta, se lo podrá. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Me conformo con nada, con todo y más. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y con un pan. Junior gozadera. Y también, como no con chaviar y chamba. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y más. Tengo miedo del viento que se me va. De la gente que habla un poquito más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Me conformo con nada, con todo y más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. No es fácil encontrar Ceder tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Síguelo Mayimbe, síguelo, síguelo, síguelo El Mayimbe Fernando Villalona Déjame saludar a mi gente de España Mi gente de Panamá Ecuador, Puerto Rico, Italia, Venezuela Colombia, Chile, ¿quién más? Desde Boca Chica, el Mayimbe Esta noche tengo ganas de cantar De llevarle a mi novia serenata Con ese amigo me te voy a presentar Para ponerle una parranda Y ese día de su santo Que cumple la novia mía Amaneciendo, miren, amaneciendo Que perdonen los vecinos Que ponen esa garabía Amaneciendo, miren, amaneciendo Y preparen el santocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo, miren, amaneciendo Amaneciendo en la otra vía Amaneciendo, miren, amaneciendo Amaneciendo, miren, amaneciendo Amaneciendo, miren, amaneciendo Amaneciendo, miren, amaneciendo Siento amor aquí en mi tierra Que vive esta isla mía Mía, mía, mía Oh, 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 oh ¡Se vale bailar! ¡Dale ahí! ¡Salud, salud, salud! Se me quita el gusto, me en el dedo y se me joda el gusto Cada saltero se va por el gusto, de dormir bien Sin miedo, sin pánico, disgusto Se me quita el gusto, me en el dedo y se me pone el gusto Cada saltero se va por el gusto, de dormir bien Sin miedo, sin pánico, disgusto Gosto de gastarte, que es de gusto Me en el dedo y se me joda el gusto que me lleva a la puerta y los sustos Sus toques son el gusto de los almas Se me quita el gusto, me en el dedo y se me pone el gusto De gastarte, mientras más te beso, mientras más te arraso Más gusto te darás el gusto Desde Boca Chica, gracias al Mayimbe por darme la oportunidad Exclusiva para mi canal de YouTube, Junior Gozadera ¡Dale ahí! ¡Síguelo! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los Mayimbistas? Se me quita el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me quita el gusto De tenerme y se me pone el gusto, morena Ya la saltero se va por el gusto De dormir bien, sin miedo, sin pánico, disgusto Se me quita el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se va por el gusto De dormir bien, sin miedo, sin pánico, disgusto Se me quita el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me pone el gusto De dormir bien, sin miedo, sin pánico, disgusto Eh, Richard, Paulino, Raúl Ya la saltero se me pone el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me pone el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me pone el gusto, de tenerme y se me pone el gusto De dormir bien, sin miedo, sin pánico, disgusto Se me quita el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me pone el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me pone el gusto, de tenerme y se me pone el gusto Ya la saltero se me pone el gusto, de tenerme y se me pone el gusto De dormir bien, sin miedo, sin pánico, disgusto Dame uno más clásico, uno más clásico, Mayimbe Dame uno más clásico Mayimbe Fernando Villalona desde Boca Chica Al estilo Junior Gozadera totalmente en vivo Dame uno más clásico, Mayimbe Si siguen apretando la tuerca Si siguen apretando la tuerca Se vale bailar Dios Este es el merengue Merengue la tuerca Este es el merengue Merengue la tuerca Unos que la aflojan Otros que la aprietan Y siguen apretando la tuerca Se puede correr la roca Y siguen apretando la tuerca Se puede dañar la cosa Y siguen apretando la tuerca Se puede correr la roca Y siguen apretando la tuerca Se puede dañar la cosa Allá en Nueva York Cogí la chaveta Allá en Nueva York Cogí la chaveta Que los americanos Aprietan la tuerca Que los americanos Aprietan la tuerca si siguen apretando la tuerca, que se puede correr la roca, si siguen apretando la tuerca, que se puede dañar la cosa, si siguen apretando la tuerca, que se puede dañar la cosa. Si usted no va a beber, mejor no me escuche, se lo recomiendo. A mí me gusta el cambio, cambio sin violencia Pero cuidadito, apretar la tuerca Si sigue apretando la tuerca Se puede correr la roca Se puede dañar la cosa Se puede correr la roca Se puede dañar la cosa Dicen los choferes En cualquier esquina, dicen los choferes En cualquier esquina, que por Dios le baje Esa gasolina, que por Dios le baje Saludos para el esconde Si siguen apretando la tuerca Se puede correr la roca Si siguen apretando la tuerca Se puede dañar la cosa Si siguen apretando la tuerca Se puede correr la roca Si siguen apretando la tuerca Y no se dañar la cosa Regalito para los mayimistas De aquí para allá Si usted no va a beber, no me escuche De aquí para allá El mayimista De aquí para allá Si usted no va a beber, no me escuche Se los recomiendo Dios Si me llegara Decidí Con quien te quiero compartir Felicidad Felicidad Y si pudieran Entender Hasta donde puedo querer Comprendería Que vivo solo Para amar Que solo quiero disfrutar Estos dos días De mi vida Seré para siempre Feliz También quien pueda Compartir Conmigo un día Pero no quiero ni pensar Y nadie me pueda buscar Que quieran controlar Mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Si disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Que vino solo para amar Que solo quiero disfrutar Estos dos días De estos dos días De mi vida Seré para siempre Feliz También quien pueda Compartir Conmigo un día Pero no quiero ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar Mi vida Quiero tener La libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que me ha pedido Todo lo que me han pedido Pero no puedo ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad Ya sé cuán corta esta será Ya sé lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana acabará Sin disfrutar lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que había pedido Dios Qué duro el Mayimbe Fernando Villalona Totalmente light Junior Gozadera Todo lo que me han pedido Recomiendo beber De aquí para allá Junior Gozadera Yo solo quiero quererte Delirante amor Castigo de mi destino Tú que has sido inspiración Y has marcado mi camino Me sueño todas las noches Aún estando contigo Yo soy tu amor de tu sueño Soy tu pasión, tu martirio Quiero que mueras conmigo Este amor que está mío Quiero que te falte todo Cuando tú no estés conmigo Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo sedes de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofreceré su abrigo Tengo sedes de tu vida Porque es mi propia vida Me hace daño quererte Algo que recelo, no admito Tengo sedes de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofreceré su abrigo Tengo sedes de mirarte Tengo sedes de tu vida Porque es mi propia vida Me declaro mayimbista Dios, que duro El mayimbe Fernando Villalona Totalmente en vivo Al estilo Junior Gozadera Me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo sedes de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofreceré su abrigo Tengo sedes de tu vida Porque es mi propia vida Mira, me hace daño quererte Tanto recelo, no admito Tengo sedes de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofreceré su abrigo Tengo sedes de tu vida Porque es mi propia vida Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo podemos ver Un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Si nos deja De todos los demás Nos olvidamos Me declaro Majin Vista Dame una más dura Majin V Dame una más dura Majin V DJ Junior Gozadera Fernando Villalona Un día llegará Que ya De tanto ir y venir Rodando El cuerpo me dirá Que no Que pare que ya está Cansado Un día llegará Quizás Que tenga Que tenga que pagar Muy caro Por no saber Decir que no A la ansia De llegar Más alto Seré Quien todo lo dio Por triunfar Dando su vida Al pasar Eche a pedazos Seré Un sueño Pero que sí Se cumplió Otro Al que Nadie Domó Solo Los años Un día Llegará Que ya No sepa Que seguir Contando Entonces Yo Me callaré Y ya Me quedaré Callado Un día Llegará Que ya De tanto Que cante De tanto Mi voz Ya no será Mi voz Mi canto No será Mi canto Seré Quien todo Lo dio Por triunfar Dejando Su vida Al pasar Eche a pedazos Seré Un sueño Que así Se cumplió Otro Al que Nadie Domó Solo Los Años Seré Un hombre Que no Pudo Más Un viejo Gabilán Cansado Echando Mi paloma Pud Más Dejando Más Un día llegará que ya no sepa qué seguir contando Entonces yo me callaré y ya me quedaré callado Un día llegará que ya de tanto que cante tanto Mi voz ya no será mi voz, mi canto será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dando su vida al pasar hecha pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Junior Gozadera Compañera Usted yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe No la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Compañera Sencillamente compañera Sencillamente compañera 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 Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Sencillamente esta canción Pero no se preocupe Pero no se preocupe Pero no se preocupe No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Usted yo le tengo un amor especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Con tiquete de ida y vuelta Quítate un solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero Que dejaste por ahí Tirado en la estación Junior gozadera Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito de la más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Ya no pueden mis heridas Me muere cada día más Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor lo dejó Alba y pena Que mi cuerpo la condena De no poder ya vivir sin ti Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor lo dejó Y hoy me ciegas Me persigues Y me encierras Me empiezas a vivir sin ti Ay Vivir sin ti Doña Grecia Doña Grecia No, no Esa Arriba Mi amiga la tristeza La que sabe la temida No para de decir Solo a mí Querría que me olvide Que no piense más en ti Y vuelvo a ser feliz Devuélveme un poquito de mi vida Devuélveme un trocito Nada más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Ya no pueden mis heridas Me muere cada día más Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor lo dejó No hay pena Que mi cuerpo la condena De no ponerte a vivir sin ti Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor lo dejó Y hoy me ciegas Me persigues Y me encierras Es que ya no sé vivir sin ti Ay Vivir sin ti No, no sé vivir Ay DJ Dime uno más, Mayimbe Dame uno más duro Uno más duro para cerrar Una hora con el Mayimbe Fernando Villalona Wow Wow Baby, baby, baby Ah, 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 ah Esta noche No es la misma Con la misma oscuridad Que usualmente me envuelve Con tus muestras caricias Y tú Como siempre Ocupando Cada pequeño espacio De mi mente Yo siento que transitas por mi esfera Te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Solo iré expresarlo Y yo te amo Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Yo te amo Porque no existe otra manera más Que solide expresarlo Y yo te amo ¡Eh! ¡Eh! Son tantas palabras Y tan corto el tiempo Yo te amo Para expresar Para expresar Lo que siento Para expresar Para vivir tantos sueños Y te siento Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Solo iré expresarlo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y te siento Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Solo iré expresarlo Y te siento Y te siento Yo te amo Una hora Una hora con el Mayimbe Fernando Villalona Al estilo Junior Gozabera Totalmente vivo Desde Boca Chica Para el mundo Yo te amo Y te siento Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Solo iré expresarlo Yo te amo Y te siento Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Yo te amo Porque no existe otra manera más Solo iré expresarlo Yo te amo Y te siento En cada poro de mi cuerpo Yo te pienso Cada segundo de mi existencia Yo te amo Porque no existe otra manera más Solo iré expresarlo Yo te amo Eso DJ Junior Gozadera Junior Gozadera Cerrando el Mayimbe Una hora con Fernando Villalona Totalmente live Si te gustó Comenta Dale ahí Junior Gozadera